Bueno, está yendo bien, muy bien. Una de las pautas que tenemos es que pudimos aguantar todos estos cuatro meses sin vender un grano y podríamos aguantar mucho más. Nos hace falta mucha gente del interior, no hay más que ver todas las bolsas que hay, todas las reservas que tenemos, y eso nos da la pauta de la riqueza y de lo que hemos crecido estos últimos años. Por eso soy un agradecido al gobierno, a Dios y a todo lo que nos ha dado este país. Entonces creo que en parte se lo tenemos que devolver, devolver siendo generosos, poniéndonos una mano en el corazón, no peleándonos entre argentinos, sino al contrario, tratar de aportar soluciones, aportar a una política agropecuaria en serio que fomente no solo la producción de soja, si bien como les dije soy un productor sojero y no estoy, obviamente, no estoy en contra de la soja, vivo de eso, sino que creo que esta ley va a regular más la producción de carne y la producción de leche. Que bueno, como todos sabemos, la soja es una proteína vegetal, la leche y la carne es una proteína animal. Bueno, la proteína vegetal de la soja se lleva del suelo casi todos los nutrientes, o muchos nutrientes, si quieren tengo un balance técnico, se lleva fósforo, calcio, nitrógeno, y no devuelve nada. Bueno, en una clase de biología un poco rústica para decirla en el Senado, pero las vacas nos devuelven con sus heces y su orín, nos devuelven bastante, y es una proteína animal. Así que bueno, podemos conservar el suelo, que de ahí se trata mi idea original, conservar el suelo, porque si nosotros decimos, como dicen los productores en general, tenemos para producir tres, dos, tres veces más, vamos a agotar el suelo y no vamos a quedar sin la mina de oro, porque estamos parados arriba de una mina de oro en la Argentina. Yo creo que por eso nos cascotean tanto, porque no quieren que seamos una mina de oro. Pero si nosotros le seguimos sacando, sacando, nos vamos a quedar sin nada. Y como si seguimos extrayendo, porque en cada barco que se va, no nos olvidemos que no es que se va un porotito blanquecino que se llama soja, se va el suelo, porque estamos vendiendo el suelo, por eso vale tanto, por eso es un commodity que vale tanto, porque no se crean que es tan renovable, porque para renovarlo hay que fertilizarlo, y los fertilizantes son muy caros, tengo todos los precios acá, si quieren se los leo. Si nosotros es imposible fertilizar todo lo que sacamos, porque si fertilizamos todo lo que sacamos es antieconómico. Además hay que ponerse una mano en el corazón, si es un momento histórico, para que los precios internacionales nos están ayudando tanto, es un momento para que la Argentina se reacomode, para que el Estado tenga, no soy economista ni político, pero para que tengamos un Estado fuerte, un Estado con reservas, y poder, además de ayudar a todos los compatriotas, solidificar una industria, solidificar el país, y hacemos realmente soberanos y con un Estado que pueda estar fuerte. Bueno, en cuanto a los números, les puedo decir que el campo es muy rentable, con la soja 900 pesos, es totalmente rentable, yo no entiendo a la gente de campo con esta protesta, sinceramente no lo entiendo, les puedo leer mis números. A mí me cuesta producir en campos arrendados, como bien dijo alguno, por ahí escuché, no sé si alguno de estos cuatro locos de las entidades que a mí no me representan, siendo que mi abuelo fue presidente de la Sociedad Rural, socio vitalicio de la Sociedad Rural Argentina, mi padre también es socio vitalicio, somos de una familia tradicional agropecuaria, pero bueno, yo no me siento representado y pienso que esta gente está equivocada o está buscando alguna otra intención. Porque el campo realmente nos va muy bien, estamos de fiesta con una soja de 650 pesos, la sembramos a 650 pesos, la cosechamos a 900 pesos, es un negocio fenomenal, estamos todos bien, ya le doy la pauta, está que no vendíamos las sojas, no vendemos, no tenemos necesidad, vendemos un camión, tenemos un montón, vendemos uno, sacamos 30 mil pesos, y tiramos bastante con eso, sobre todo en el interior, que no gastamos tanto. Ya le digo, mis costos, por ejemplo, y esto lo pueden sacar de la revista Márgenes Agropecuario, que se manejan todos los productores, todos la reciben, y nos manejamos con los mismos costos. Mis costos de producción son 7 quintales, yo los campos los tengo arrendados a 13 quintales promedio, bien dijeron que el costo más caro es el del arrendamiento de la tierra, bueno, el de mí es de 13 quintales, en la zona de San Francisco, provincia de Córdoba, similar a Rafaela, que a lo mejor la identifican más, Villa María, más o menos estamos en eso, en esos quintales. El rinde promedio, sí, ¿cómo dijo alguien que me preguntó algo? 7 y 3, 20. Sí, 20, 20. 7 y 13, 20 quintales. Y el rinde promedio que tuve en los últimos 5 años fue de 30 quintales, hablando de soja sola. Entonces, la ganancia que me queda es de 33% en bruto. Yo creo que es un negocio que estoy conforme, yo se lo firmo por 10 años, y a cualquier productor le queda eso, si me queda a mí, que hago las cosas como cualquiera, si quieren le leo el precio del glifosato, lo pago como cualquiera, 7 dólares con 50, puse precios actuales. En esta cosecha lo pagamos menos, porque arrancamos, en la cosecha 2007, arrancamos con un glifosato de 3 dólares, se lo puse de 7,50, así que los precios son menores. Y la cosecha la puse a 200 pesos, le puse lo herbicida, lo insecticida, la comercialización y el flete, el fertilizante no usé, en este caso porque tengo 70 partes por millón lo necesito, si quieren se la saco con fertilizante también la tengo, y me va muy bien, y a todos los productores les va muy bien, pero muy bien, ustedes lo pueden ver en los pueblos del interior, hay flores de casa, flores de camioneta, invierten en departamento, invierten en el campo en Uruguay, invierten en el campo en Bolivia, se llevan los dólares a Bolivia, no van ni a Punta del Ete, lo dejan en Paisandú y se pegan la vuelta. Le va muy bien, sinceramente, yo se lo digo de corazón, lo que pasa es que no es que sea hipócrita, es que si no va bien, ¿de qué nos quejamos? Yo no entiendo, sinceramente no lo entiendo. No sé qué explicación, a mí me costó creerlo, inclusive hasta iba a ir a los piquetes a ver qué onda, digo, ¿de qué se quejan? Y mi mujer me dijo, pues estás loco vos, y me dijeron que se le cae la ficha, después mi padre, que estaba enfermo, me dijo, pero si nunca estuvimos mejor. Dice, antes de los 90, dice, yo tuve que vender el campo y ahora ustedes compraron, por mis hermanos que también se dedican a lo mismo. Dice, antes se peleaban, porque todo, uno le echaba la culpa a otro, y qué sé yo, y si era una empresa familiar, ahora estamos todos contentos. Dice, trabajamos poco, porque sembrar soja es lo más piola que hay. Mandar un mosquito a fumigar, una vez que la sembraste, mandar al otro a cosechar, pero más fácil que eso es imposible, la soja transgénica es una, pero la hace un chico, yo creo, y yo no lo entiendo, realmente no entiendo este conflicto, no lo entiendo, si es por la soja, si es por la política agropecuaria, hace 50 años que no la tenemos, y pedirla en 3 meses, me parece un despropósito, a un gobierno que hace 5 meses que está, poner el cuchillo en la panza, o los tractores, o qué sé yo que peor que un cuchillo. Sinceramente yo no entiendo, y tampoco entiendo que haga en el Congreso, porque venía a decir esto, no sé, sinceramente, no entiendo esta disputa, del campo que está bien, está re bien, el campo está re bien, los números le cierran, lo leen las revistas agropecuarias.